Hola queridos amigos. Hola Mari. Hola Silvia. Encantada de estar aquí de nuevo. Así me gusta. ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy? No lo vais a creer. Un submarino, pero no un submarino como el de mi adorado Julio Verne y del adorado también y admirado Capitán Nemo. No, un submarino como comestible, que yo me lo voy a comer con un gusto, pensando en una novela, no os lo podéis ni imaginar. Mari, cuéntanos ese submarino comestible, ¿de qué está formado? Pues mira, es un submarino italiano, al estilo italiano, que va de diferentes embutidos y de diferentes quesos, muy italiano. Y lo bueno de este bocadillo, pues que como lo hacemos con pan recientito, si nos sobra, lo podemos meter en la nevera, pero lo vamos a poner siempre envuelto en papel plata o en papel de horno. Nunca en papel film, porque el papel film lo que hace es aplanarlo, emblandecerlo. Lo que queremos es que nos mantenga ese crujiente. Con papel de horno, ideal. Ahí no tiene nada más que explicar porque, pues eso, un bocadillo, como Dios manda. Bueno, un bocadillazo, madre mía de mi vida. Venga, venga, a por él, a por él. Los ingredientes son los siguientes. Eso. Una baguette de pan francés lo más largo posible y súper fresco. Las cantidades de embutido depende de largo que sea el pan. Nosotros vamos a usar lonchas de jamón de york, corte fino. Lonchas de salami, corte fino. Lonchas de mortadela, corte fino. Dos tipos de queso en lonchas, nosotros guda o abarti. Dos tazas de lechuga cortada en juliana. Mayonesa suave. Tomate maduro cortado en rodajas. Cebolla cortada en aros muy finos y pizca de sal. Para la vinagreta. Cuatro cucharadas de aceite de oliva o neutro. Una cucharada de vinagre. Una pizca de sal. Media cucharadita de orégano y cuarto de cucharadita de polvo de ajo. Empezamos a hacer el sándwich y lo primero que voy a hacer es hacer la vinagreta y para ello cogemos el aceite. Ahí está. Vamos a ponerle la sal, el orégano, el ajo molido y el vinagre. Y esto lo vamos a mezclar bien y lo dejamos reposar un poquito para que le dé tiempo a que esta sal se diluya. Tenemos los ingredientes ya bien mezcladitos, vamos a dejar que macere un poquito. Y vamos con el pan. Como veis, recién hecho, tostadito, pero muy curgentito. Mirad, el secreto de un buen bocadillo para que no se nos rompa cuando lo vamos a cortar es empezar el corte siempre por arriba y dejar más gordo lo de abajo que es el que va a soportar el peso. Ajá. Eso tiene mucho sentido. Claro, porque si lo cortamos finito el de abajo, se va a doblar y va a romper. Entonces, siempre la capa de arriba más fina. Muy bien. Pues ya tenemos el pan cortado. Y ahora vamos a coger la mayonesa y le vamos a poner por todo el pan bien estirado. Y aquí va a depender del gusto que tengáis. Pues tenemos las dos partes del pan bien untadita la mayonesa. Y ahora vamos con el siguiente paso. Tenemos ya macerado la vinagreta y se la vamos a poner a la lechuga. La mezclamos un poquito. Tenemos la lechuga ya aliñada, vamos a reservarla y vamos a montar el sándwich. Mirad, siempre por la parte de abajo. Y es muy importante el orden en que lo voy a poner. Y vamos a poner una tira de jamón de york. Si veis que va a sobresalir mucho, doblamos un poquito, porque no nos interesa que sobresalga mucho. Pues mirad, yo ya voy con la última loncha de jamón de york. Como estrecha el pan, lo vamos a meter más. Y ya tenemos la primera capa de jamón de york. Vamos con el queso. Y voy a colocar primero el abarti. Y aquí lo mismo. Como no va a sobresalir un poquito, doblamos un poco. Pero lo vamos a hacer a la inversa que el jamón. Lo hemos doblado por ese lado. Pues el queso por este otro lado. Para darle el mismo nivel. Sí, sí. Eso es ingeniería culinaria. Claro, porque es muy importante que nos vaya recto. Para luego tener un corte bonito. Claro. Y que es muy importante el orden, porque nos altera siempre el sabor. Pues ya pongo la última loncha de queso de abarti. Ahí que sobresalga un poquito en las puntitas. Y ahora vamos con la mortadela. Y al ser redonda, pues esta va a sobresalir un poquito más. Con lo cual hacemos la misma operación. Pero por este ladito. Voy con la última loncha de mortadela. Y ahora volvemos con el queso, que en este caso es el Buda. Y hacemos igual. Ahora el doblez a la inversa. Para equilibrar. Para equilibrar. Pues voy con la última loncha de queso. Así. Y que nos sobresalga un poquito. Ahí. Y vamos por último con el salami. Que como es redondito, entero. Pues ya vamos a ponerle la última loncha de salami. Aquí aplastamos un poquito. Para que se adhiera uno contra el otro. Y empezamos con los vegetales. Tenemos aquí las lonchas de tomate. Cortadas finitas. Y empezamos. Igual como son lonchas que nos va a dar justo. No hay que hacerle ningún corte. Y las super ponemos un poquito. Para que nos ligue. Voy a poner la última loncha de tomate. Y ahora muy importante. Vamos a sazonarlo un poquito. Una pizquita de sal. Porque el tomate en sí. Es muy sosote. Pues ala. Lo tenemos ya. Con la sal. Vamos con la lechuga. Con la cebolla, perdón. Cebollita, cebollita. Cebolla. Igual, mirad. En lonchas finitas. Y aquí no hace falta superponer. Siempre. Una detrás de otra. Pues ya estoy con la última loncha de cebolla. Aplastamos un poquito. Que se adhiera con el tomate. Y por último vamos a ponerle la lechuga aliñada. Y aquí, mira, hacemos el amago un poquito de escurrirla. Pero como tiene muy poquito líquido, pues no va a hacer mucha falta. Y esta la vamos a poner estirada. Por eso la importancia de cortarla en juliana. Y ya la vamos recolocando. Donde veamos huecos. Tiene que ir totalmente cubierto el bocadillo. Madre mía. Pues mirad, yo ya he terminado de ponerle la lechuga. Y tenemos prácticamente terminado el sándwich. Vamos a ponerle la tapa. Lo aplastamos un poquito. Y ahora Silvia, para hacerle el corte final, vas a echarme un cablecito. Tú agarras ahí de la esquinita. Así. Y yo voy a hacerle el corte por la mitad. Mirad, este es un sándwich para compartir. Entonces, lo normal es que se corte en trocitos pequeños. Se ponga en una bandeja. Y se pone en el centro de la mesa. Y a compartir. Mirad. Esto es una delicia de sándwich. Qué cosa más rica. Espérate, inclínalo un poquito de lo que se vea en los lados. Que queda muy bonito. Así de semi perfil. Eso. Estupendo. Aquí tenemos nuestra sangre italiana. Bueno, no se puede decir nada. Con verlo, ya se te hace la boca agua. Y lo hemos hecho con mucho cariño. Muchas gracias, Mari. Lo importante, si os sobra, a la nevera. Preferiblemente con papel de horno o papel plata. Nunca con papel film. Porque se quedaría el pan reblandecido. Ya lo sabéis, tener en cuenta que si sobra, si sobra, la forma de guardarlo perfectamente. Este ha sido un homenaje a mi querido Julio Verne y un homenaje a todos vosotros que merecéis los mejores sándwiches del mundo. Y digo, gracias por estar aquí en En Casa Contigo y muchas gracias, Mari. Adiós. Chao. 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 Gracias.